La vida es un camino que hay que transitar sí o sí, con más piedras o con menos piedras, y cada uno lo camina como sabe o como puede. Lo importante es ponerse en marcha, cada uno a su ritmo, pero mantenerse activo, mantenerse vivo, marchando, viviendo, trabajando, haciendo. Hoy he quedado con un chaval que tiene los mismos problemas que yo. Al estar vendiendo droga y en problemas, en muchas peleas, era una persona que no servía para nada. Soy Laura y vengo aquí a hacer deporte porque, por desgracia, no tengo trabajo. Estoy buscando trabajo y estoy haciendo entrevistas. Traer a mi familia aquí y vivir en Comodo, es mi objetivo principal. Llevo un montón de tiempo para, llevo casi un año, y por eso recurrí a Cáritas. Nos enseñaron a hacer currículum bien hecho, nos enseñaron a aprender a tocar el ordenador lo básico. Llevo trabajando en Cáritas 22 años, empecé a trabajar en el programa de infancia y juventud. Después he pasado por el programa de drogodependencias y ahora estoy en el programa de empleo. Uno se siente libre porque ha subido porque ha querido, porque nadie le ha dicho tienes que hacer esto. Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás. Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos. Yo sé que al final saldría adelante. Que hay un problema, pero hay una gran solución. Estoy en ello. En la montaña como en la vida, lo importante no es la cumbre. Lo importante es el camino y cómo transitas por él. A veces, incluso no hay camino y tendrás que inventarlo. En la montaña como en la vida, lo importante es el camino y tendrás que vender a lo largo. Gracias.